Oigan, a todo esto no lo comentó hoy día en el blog, pero me llegaron unas luces LED nuevas que están re buenas, que funcionan de manera independiente. Alexa, apaga piezas, no es cierto? Ah, dale, ah, dale, gracias Alexa que apago una luz y después la otra. No me veo, no es cierto, pero por ejemplo me acabo de comprar esta luz LED que ustedes podrán ver por acá, que se le puede cambiar los colores, por ejemplo, yo giro una perillita y voy rotando en toda la gama de colores que se me dé la gana, no es cierto, está buena y también tiene luz normal, no es cierto, para utilizar, está buena como para utilizarla como para el tema de los vídeos y por ejemplo tengo esa luz y también tengo otra luz, son las mismas, no es cierto, son portátiles, tienen conector, están repioladas, están bonitas, entonces las puedo utilizar las dos para hacer efectos, así como. Ay Dios mío, por favor que la lavadora funcione, es lo único que pido weón, play, por amor a Jesucristo, estoy haciendo algo mal, por qué no, por qué no comienzo a lavar esto, tengo miedo weón, oh, por qué no he dado el agua, maravilloso, el agua está dada y ahí debería sentir el agua en la vida, esta weón, y ajá, vean todo, tenía una respuesta, me estaba poniendo triste, pero por lo menos parecerá que funcionara, menos mal, ahora por fin puedo lavar mi ropita weón. Ya estamos a día jueves de la existencia, no es cierto, y bueno estos días han estado bastante movidos, ayer aproveché de ir a comprar una tabla para planchar, no es cierto, que no tenía, me andé a comprar también unos rascadores para las gatas, que espero que me lleguen hoy día, son estos típicos rascadores como de cartoncito, los cuales son re buenos porque se destruyen, después tú después barres, limpias, sacas y no tienes problema al limón, así que contento también con el tema de las luces LED, las estuve probando, están buenas, mañana les voy a dar probablemente un uso, mañana tengo que ir a grabar un video de estos de cocina, no es cierto, pero aún tengo todavía grabado un video más de Temuco, así que yo creo que la próxima semana subo ese y así, por lo menos me voy adelantando por el contenido, de hecho tengo agendado contenido, a lo mejor también de repente me acelero como con el tema de los contenidos, a lo mejor empiezo a lanzar dos videos por semana como de temas de cocina y cosas por el estilo, pero tendré que irlo viendo como por el tema de la existencia, cada vez estoy más organizadito aquí en el departamento, estoy más tranquilo y todo, lo que me llama la atención es que la tos que tengo no me la ha podido quitar todavía y la verdad, cada vez que tengo una enfermedad respiratoria que me dio cuando estuve en Temuco, desde que tengo COVID, como que me, o desde que tuve COVID, mejor dicho que las enfermedades me pegan muy fuerte la respiratoria y quedo como con secuela, de tos y cosas por el estilo, muy 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 fuerte durante mucho tiempo, lo cual es triste, no es cierto, pero bueno, por lo menos ayer me había súper ridículo y andame una tabla para planchar en mi bicicleta eléctrica, no es cierto, con la mochila de delivery, o sea, imagínense con la mochila de delivery, con una plancha, o sea, con una tabla de planchar que literalmente es esa tabla de planchar que ven ahí, no es cierto, yo andando en bicicleta, no es cierto, con esa tabla de planchar, tú, 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 la gata guatona, fue muy extraño, Alexa, enciende el living, pero por lo menos la existencia ha estado bien, he estado, ayer cociné arrocito con salchichas, huevos y yogurt griego, a las personas que preguntaron como que había almorzado justamente el día de ayer, les comenté, me decían, oye, que rara esa combinación, igual como que la probaría y como que vería como a qué sabe, es que bueno, en realidad es como un plato medio árabe, en realidad como mezclarlo como con yogurt, pero no sé, toda mi vida me ha gustado como comer el arrocito como con esa especie de yogurt acidito, mezclado como con la vida. Acabo de hacer un experimento sucia ahora, ya que no me traigo el microondas todavía de la casa y que solamente tengo como equipamiento a la freidora de aire, entonces yo que hice en este momento, el arroz que hice ayer lo metí en la freidora de aire, pero con un poquito más de agua, ¿no es cierto?, y le puse que se recalentara como por, eh, cuarenta, no, diez minutitos, ¿no es cierto?, pero con un poquito más de agua a unos cien grados de temperatura para que solamente evaporara el agua. ¿Cómo me habrá quedado el arroz? No, no tengo idea, a lo mejor me quedo mojado, bro. ¿Tanto? No, me quedo espectacular. Oye, que me pongo creativo, bueno. Así que nada, hoy día un día tranquilito, un día de relax, mañana a grabar y el sábado tengo que ir a Tianfu Festival, porque me dieron un par de entradas para, eh, para ir, ¿no es cierto?, generalmente siempre me invitan solo a eventos y cosas por el estilo, pero últimamente siempre me dicen, oye, pero con acompañamiento, o sea, con acompañante. Así que, por lo mismo me dieron dos entradas, así que seleccioné a un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, dentro de la gente que me escribió por Instagram para que me pudieran acompañar a Tianfu Festival este sábado. Así que, es un evento que va a estar bonito, va a estar simpático, son como luces, hay gastronomía tradicional china, así se supone, así que voy a aprovechar de grabar el vlog que corresponde a ella. A ver, a ver qué tal. Yo creo que mañana va a ser el último día como para grabar el vlog, para juntarlo para el viernes y que el sábado hacer el vlog especial de Tianfu Festival. Y también, como les comentaba, la próxima semana igual, el viernes voy a estar viajando a Talca, porque tengo que ir a una festividad que se va a hacer allá, que tiene un nombre súper extraño, la verdad, pero se escucha bien. Así que voy a aprovechar también de probar los completos de Talca, ¿no es cierto?, ya me pasaron varios datos para ir a probar para allá. Voy a ver qué hago finalmente con todo eso. Ya, voy a comer porque tengo hambre. Día viernes y en este momento me encuentro saliendo tempranito, bueno, son las doce del día, nada de tempranito, pero voy saliendo en este momento a grabar la siguiente edición de Ñam. Aunque todavía, como les comentaba, tengo otro video grabado de Temuco, pero hace rato estaba comprometido a grabar este video hace un rato, así que partiré ahora a grabarlo. Así que tengo que ir a Bellas Artes, o no, o era Bellavista, no tengo idea. Mejor voy a revisar y creo que, porque pensé que era, parece que en un lado y me acababa de acordar la idea. Ah, no, estoy triste, no, porque creo que era. Ay, ¿dónde era? Bueno, donde sea. Aún tengo tiempo para poder revisarlo mientras llego al metro, pero hoy día se me viene eso. Se me viene eso. Así que llevo todo mi equipo de grabación, ¿no es cierto?, para hacer los videos como corresponde. Como les comentaba, cada vez se me está haciendo como más fácil el tema de grabar estos videos de Ñam, ¿no es cierto?, y hacerlos como más concisos, también hacer las versiones de un minuto y medio, tanto para Instagram y Tik Tok, a las cuales les tiende a ir mejor que el video más largo, como en esas redes, por un tema también de que los videos cortos pegan más en ese sentido. A mí no me gustan tanto hacer los videos más cortos, pero bueno, si así le va mejor, tendré que acostumbrarme, ¿no es cierto?, a las nuevas modas de los videos más cortos. Así que nada, en camino al metro, a grabar. Y bueno, le iremos cerrando este vlog de día a viernes, mañana vlog especial, ¿no es cierto?, en Tianfu Festival. Así que nada, este sábado, siguen en cositas, vengo de grabar hace un rato ya el tema del nuevo episodio de Ñam, todo bien, se trataron súper bien, todo maravilloso, la gente increíble, así que bacán, encantada con la gente hoy día del local donde fui, que lo verán también más adelante. Nos vemos mañana, en el siguiente vlogcito. Adiosito, amigos míos, están las gatas disfrutando de la vida. Adiosito, amigos míos, están las gatas. Adiosito, amigos míos, están las gatas.